Música Las características de la obra que se está realizando consisten en estructuras metálicas, columnas con bases metálicas, los tijerales metálicos, correas metálicas, y la cobertura metálica también es el TR4. Con coberturas también tralúcidas para que la iluminación natural ingrese a las áreas que van a ser techadas. Consta también de canaletas y las respectivas montantes de aguas pluviales. El proyecto consiste en techos del área de centro quirúrgico, techos del área de lavandería, techos del área de nutrición dietética, techos del área de medicina y rehabilitación física, techos de azotea y techos de residuos hospitalarios. La ejecución de la obra está para 120 días calendarios. El personal que está elaborando ahorita está cumpliendo con todas las normas de seguridad, sobre todo también del tan COVID. Antes de la obra teníamos problemas por infiltración de agua al interior de la edificación, en lo que son servicios generales, en quirófano, en medicina física y rehabilitación, también en el área de hospitalización. Como sabemos, acá en la zona selva, las precipitaciones se dan en cualquier fecha y ya teníamos afectación a equipos, equipos electromecánicos, equipos biomédicos, a servidores de comunicación, al mismo mobiliario clínico, que afectaban la operatividad del servicio, la continuidad en los diferentes servicios. Gracias a este proyecto que se está implementando se va a venir reducido todos los problemas que teníamos por la infiltración en esas áreas. Agradecido por la oportunidad de trabajo que tengo acá, que me han brindado para poder llevar un sustento a mi hogar. En este tiempo de pandemia mucha gente no contamos con un trabajo fijo y se presentan estas oportunidades y podemos ya al menos sustentar los gastos del hogar. Sigue haciendo más obras para la región San Martín. ¡Gracias!